Muchas gracias por venir a este acto muy emotivo. Hay que recordar que después de 72 años la feria vuelve a Caramda, la feria de San Miguel. Bueno, pues un acto muy emotivo porque, como digo, después de tres años y después de la situación de la pandemia, pues por fin hemos podido llevar a cabo una ilusión que teníamos que plantearnos al inicio de la legislatura y la verdad que cuando llega el momento y ves la realidad, ves el apoyo, la colaboración de todo el mundo, la participación, pues la verdad es que es para sentirse muy satisfecho y muy agradecido y muy reconocido a todas las empresas, a todas las industrias y a todo el pueblo de Caramda. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al acto de inauguración de la feria de San Miguel de Caramda. Sin duda, uno de los eventos más esperados en el calendario calandino tras más de 70 años por su enorme importancia, por su trayectoria, también por su historia y sobre todo por toda la gente que ha hecho posible su recuperación y todos los que podrán compartir un fin de semana lleno de vivencias, de actividades y de tradición. Hoy no tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos los que han hecho posible una de mis grandes ilusiones y seguro que la de muchos, muchísimos de todos vosotros. Pues las sensaciones son, en principio, mucha emoción porque es un acto que, bueno, yo y como he dicho en mi intervención era la ilusión de muchos calandinos durante muchísimos años, por fin esta corporación municipal hemos conseguido que la haga una realidad, pero al mismo tiempo pues un poco de inquietud a ver de cómo va esta primera feria, qué aceptación tiene, esperamos que sea la máxima posible, pero vamos, somos conscientes de que es el primer año y esto es un arranque. La verdad que mucha alegría, yo estoy súper satisfecha, bueno, todos estamos súper contentos, encantados de que haya salido tan bien porque la verdad que los expositores, yo en lo que me concierne a mí la parte empresarial y de comercio, la verdad que se han esforzado mucho, estamos todos súper ilusionados, bueno, la corporación municipal también ha trabajado mucho, Isabel Cabal como concejal de comercio, ha estado ahí a mi lado, la mesa de la feria, también hemos trabajado, en fin, es el trabajo de muchas personas y por fin hoy se ha hecho realidad. Hemos tenido muchas ferias en la provincia y es un momento de encuentro, es un momento en el que el sector se encuentra. Las ferias es el evento más importante que se celebra en un municipio en el año, ¿por qué? Porque las fiestas afectan a una parte de la población, pero la feria, aquí hay sector textil, hay sector agroalimentario, hay sector industrial, el año que viene seguro que habrá sector ganadero, sector agrícola y es un día de encuentro en el que la gente de otros pueblos de la provincia viene a pasar el día a Calanda, pues aprovecha para comprar melocotón, aprovecha para comprar aceite, ver tiendas de ropa, ver muchas cosas que tiene Calanda porque es un pueblo importante y potente agroindustrialmente y yo creo que esto es la apuesta de largo. Hemos podido llevar a cabo una ilusión que recuerdo con María Pilar Juvierre, con Laura Martínez, todavía cuando no habían sido las elecciones en el año 2019, cuando me propusieron, nos propusisteis esta idea, nosotras la plasmamos en el programa electoral y hoy es una realidad. Bueno, pues lo primero a nivel de marketing, a nivel de publicidad, ahí en Calanda hay muchos comercios, muchas industrias, que muchos, incluso del propio municipio, tampoco las llegamos a conocer y por tanto es una ventana para abrirnos al exterior, para decir lo mucho y bueno que tenemos en Calanda y bueno, la idea de esta feria es, como digo, es dar una proyección de cara al exterior y por eso yo estoy convencido que esta es la primera edición de la vuelta desde 1950, pero yo creo que va a haber muchas más y yo creo que es la ilusión que todos tenemos y que al final, pues, ser una realidad, pues la verdad que va a estar muy satisfecho. Sí, a ver, nosotros siempre que nos piden colaborar en temas de Calanda, como no, pues no tenemos ninguna duda, siempre colaboramos tanto dentro de Calanda como cuando es fuera, somos el grupo que está en el ayuntamiento, llevamos muchos años ya en ello y bueno, yo creo que vender lo nuestro es el tema principal de las cosas. Por lo tanto, nosotros siempre que es por una buena causa, sea, digamos, la feria o sean temas culturales relacionados con Puñuel o relacionados con la Semana Santa, pues nosotros encantados de colaborar siempre. Gracias. Pues el proceso fue primero obtener la autorización, lógicamente, por parte de la Corporación Municipal, se formó una mesa de la feria compuesta por ayuntamiento, sector agroalimentario y sector comercial. Muy poquita, muy, estábamos muy poquita gente, pues creo que seis o siete en concreto, pero hubo mucha unidad entre todos, o sea, no ha habido ninguna, en fin, los dos sectores han estado muy unidos desde el principio, entonces comenzamos a elaborar actos, propuestas y demás, y claro, el trabajo, digamos, de calle le ha caído todo en Laura, nuestra gerente, que ha sido la que se ha dejado la piel por la feria. Pues sí, creemos que vamos a tener la prudencia de visitantes, no solamente de aquí locales, sino esperamos que vengan de toda la comarca. Hemos programado diferentes actividades para estimular un poco el interés de la gente y que vengan a visitarnos, que vengan a las actividades y de paso nos visiten la feria. Queda merecedor el nombramiento de este complejo deportivo a nombre de don Vicente del Bosque González. Enhorabuena. Yo la verdad que estoy muy agradecido, y primero es agradecimiento al alcalde y a toda la corporación municipal por esta, y que haya habido unanimidad, porque si no, uno no hubiera seguramente aceptado. Bueno, ¿tiramos? Sí. Y este es un pequeño detalle que el municipio de Calanda decidimos llevar a cabo de forma unánime, como he dicho, y yo creo que es, en parte, ¿no?, le devolvemos ese amor que tiene Vicente del Bosque por Calanda y yo la verdad que me siento profundamente agradecido, contento, muy satisfecho de volverlo a tener aquí y sobre todo darle nombre a un complejo deportivo muy utilizado y muy importante para nuestro municipio. Bueno, ya sabéis que es focalizar un poco en la figura del seleccionador lo que se consiguió entre todos para ser campeón del mundo. Si no, seguramente no estaríamos aquí. Pero bueno, yo agradezco también la buena relación que tengo con el alcalde y con el ayuntamiento de Calanda, que hemos colaborado en algunas cosas y que todavía me siento más identificado y para mí es una satisfacción de que hayan puesto el nombre. Ojalá se trabaje mucho en ellas, se divierta a la gente y también, como no, pues que se cuide. La entrega del galardón del melocotón embolsado de oro, que desde hace tres años decidimos pues otorgarlo pues nada más y nada menos que a personas de un reconocimiento extraordinario dentro del mundo del deporte. Pues con emoción, satisfacción y orgullo porque me gusta mucho este lugar, lo he comentado. Yo venía por aquí, por la comarca, cuando no conocía a nadie, he venido bastantes veces al cabo de los años. No es que, no te voy a decir que 30 veces, pero sí a lo mejor 10, cada dos o tres años darme vueltas porque me gusta mucho recorrer partes de España que no están de paso, ¿no? Y desde hace un tiempo, pues poco tiempo, por casualidades de la vida, trabé contacto con el alcalde y lo siento una alegría inesperada. Estuve aquí la última vez que había estado aquí, hace dos años, cuando vine al Cañiz a unas jornadas de Primo Deportivo, pasé a visitarle, me estuve enseñando la cooperativa y tomé conciencia de lo que era el melocotón y el trabajo de la gente aquí por eso, por mantener en todo lo alto un orgullo y un ingreso, que es para todo el pueblo, ¿no?